Música 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 Corazón Sólo se besó Deseada Deseada Que se habla, no importa los sentimientos Sólo el senso, sólo el senso Yo sé que me siento yo Sin encontrar un cariño Que me quiero por mis sentimientos Y no será por el senso Que se habla, que se habla No importa los sentimientos Sólo el senso, sólo el senso Que se habla, que se habla Que se habla, que se habla Que se habla, que se habla Que será que me judge su amor No lo sé, no lo sé Que se habla, que se habla No importa los sentimientos Sólo el senso, sólo el senso ¡Qué rico! Y una vueltecita, vueltecita, muy sensual, muy sensual. ¡Vájalo, vájalo, vájalo! ¡Vájalo! Así que me siento yo, me he encontrado un cariño, hay cuartal que es un serimiento, solo el sexo, solo el sexo. Son, 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 si sí, no hay nada más. Hay cuartal que es un serimiento, solo el sexo, solo el sexo. No hay que mirar para atrás, hay que mirar por fuera. Hay cuartal que es un serimiento, solo el sexo, solo el sexo. Tającitut. ta, Báilelo, báilelo La pezón La pezón La pezón La pezón La pezón La pezón 2016 2018 La pezón La pezón La pezón La pezón La pezón Xú y ahora ils Me encontraron cariño Me importa los sentimientos Son el sexo, son el sexo Es un sexo, sí, sí Es un sexo, sí, sí Me importa los sentimientos Son el sexo, son el sexo Hay que mirarme en adentro Hay que mirar por fuera, papá Me importa los sentimientos Son el sexo, son el sexo El sexo, son el sexo Hay que mirar por fuera, papá